Y el gusto ahora de estar en contacto con el legislador, el doctor Ramón Giralli. Ramón, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrea? Un gusto en hablar con vos y un gusto también en hablar con la FM de ustedes, que se escucha en toda la zona sur del departamento San Justo y que tan buena tarea han hecho en esta época complicada que nos tocó a todos vivir de pandemia colaborando y ayudando con todas las difusiones, ¿no? Así es, bueno, muchas gracias por destacarnos. Esto sí, realmente es un trabajo enorme con tanta gente que hemos estado trabajando en equipo, ¿no? Y bueno, y ahora te veo que estás ahora viajando desde el Fortín a Calas Varillas. Es así, es así, mirá. Les comento que nosotros estamos acompañando a los chicos de la Agencia de la Juventud y estamos entregando Bancos del Tiempo. El Banco del Tiempo es un programa de la Agencia de la Juventud donde la agencia colabora con los materiales y jóvenes hacen una obra para mejorar su localidad. En el caso del Fortín fue en un club de fútbol que se llama el Club de Fútbol del Fortín y en la agrupación Gaucha el Mangrullo, así que estuvimos recorriendo esas dos instituciones. Ahora nos vamos a las varillas, que ahí están los chicos del Ministerio de Solidaridad entregando las tarjetas alimentar y bueno, y después nos volvemos a Alicia porque una joven de Alicia ha ganado un premio de una eco mural que es una mural relacionada con el medio ambiente. Y después también ahí en Alicia entregamos tres bancos del tiempo. En las varillas también hay presentados programas del Banco del Tiempo y en 15 días más o menos yo ahora me voy a juntar ahí con la gente de la MUNI para comentarles que los vamos a estar entregando ahí en las varillas. Siempre la idea del gobierno provincial es estar presente en cada una de las localidades y de las ciudades del departamento San Justo, ¿no? Y yo como legislador, bueno, lo vivo a diario, ¿no? Con todos los programas, con todas las acciones que se tienen para que, bueno, que los vecinos pasen este difícil momento de pandemia lo mejor posible. Sin lugar a dudas y está muy bueno esto. Mira qué linda noticia me traes de los jóvenes que los ayudan, los ayudan a organizarse a través de proyectos, a mirar a la comunidad y ver en qué podemos ayudar, en qué podemos estar allí con toda la fuerza joven a través de estos bancos del tiempo que ya hace bastante, ¿no? Que se vienen implementando y tanto beneficio le traen a los jóvenes que participan y a las comunidades en general. Es así, es así porque tiene que ver con eso, ¿no? Condonar el tiempo de uno, ¿no? Y el tiempo es muy importante y, bueno, y donarnos para ese tiempo, para cuestiones sociales, para cuestiones ambientales, es buenísimo, ¿no? Pero muy, muy bien. Ramón, los PPP, viste que han vuelto ahora, estaba enterándome, muchísima gente anotada. Sí, han vuelto los PPP, sí, es así, los PPP ya está vigente, se entra a través del CIDI, la persona tiene que hacer su ciudadano digital, entra a la plataforma del PPP y, bueno, con una modalidad nueva que le permite dos meses de capacitación, porque lo que se busca es que el joven se capacite y después de esa capacitación empiezan a trabajar por un año, ¿no? Muy bien, ayudando a los comercios, a las empresas y ayudándolos a ellos mismos y ayudando a las familias, porque viste que está complicada la situación económica para mucha gente, entonces ahí está el gobierno acompañando. Por supuesto, Andrea, así es, así es. Ramón, bueno, qué gusto que hayamos podido tener esta comunicación, porque sé que te están esperando, ya estás para el acto, y, bueno, vemos que ustedes siempre están acompañando también los legisladores aquí del Departamento San Justo en distintos momentos, a veces son buenas, a veces son bastante complicadas, con esta lucha contra el COVID, acá, con esta labor enorme que está haciendo el hospital Iturraspe, ¿no? Sí, sí, así es, excelente. Yo por eso, cada vez que tengo la posibilidad, siempre le agradezco a todos los, la gente del Cuerpo de Salud, ¿no? Médicos, enfermeras, quinesiólogos, todos los que colaboran en esta pandemia que nos tocó, ¿no? Y esta pandemia nos ha jodido la vida a todos, ¿no? A todos. El virus maldito nos ha molestado a todos, porque uno por ahí, en lo personal, yo tenía ganas de hacer muchas cosas más, que fundamentalmente era el contacto con la gente, y, bueno, y nos vimos un poco limitados con eso. Bueno, no obstante eso, yo tengo mucha fe, porque se está vacunando a muchas personas, y, bueno, que estemos en una situación ya saliendo de la pandemia para empezar a disfrutar la vida como era antes, ¿no? Yo creo que la pandemia, algunos hablan de cosas positivas de la pandemia, y me encanta, me gusta mucho, pero yo en lo personal no veo la hora que se termine. Familiarmente, a mí me gustaría que mis hijos vayan a clase, muchos hablan de eso. Sí, 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 sí. Me gustaría mucho. Tengo una nena de cuatro años que va al jardín, y todos los días me pide por ir al jardín, ¿no? Y, bueno, y se perdió todo eso, pero si hay que buscar un culpable, el culpable es la pandemia, el gobierno, y todos nosotros como sociedad hicimos lo que más podíamos para que nos pegue lo menos posible. Va a dejar, lamentablemente, un problema económico para muchas familias, y, bueno, y tendremos que a través de los afectos, de los sentimientos, mañana festejamos el Día del Amigo, no lo podemos festejar tan grande, pero sí a lo mejor hablando por teléfono, en una reunión Zoom, visitar a algún amigo de manera personal que uno quiere mucho. Creo que esas cosas, a través de los sentimientos, es donde tenemos que buscar nuestros afectos para salir adelante de este difícil momento que estamos viviendo. Y, bueno, agradecerte mucho, Andrea. Yo, si querés, mañana podemos hablar, te puedo contar, o el día que vos quieras, llamame y te cuento en los proyectos que estoy, que estoy seguro que a vos te van a gustar. Y me gustaría mucho proyectos nuevos en los que ando, y me gustaría mucho, te comprometo al aire, en hacer un programa con los chicos jóvenes que vos tenés, que tuve la suerte de ir un sábado a la mañana, en hacer un programita del Banco del Tiempo, algo relacionado con los medios de comunicación, ¿no? Así que... Los vamos a convocar acá. A proponérselo a los chicos. Dale. Que yo me comprometo a presentar el programa y que el programa salga. Por favor, Las galletas, las buenas noches, Así que todo el programa está en el Thank you. Gracias.